Levantamos un pirulo, ahí a la entrada a la autopista, grande, gordo, tieso, para arriba, blanco, bueno, ya lo quisieran muchos, ¿eh? Jeque en Avilés tienen una cosa que pasa un huevo, blanco, el Niemeyer, y dijimos, vamos a poner nosotros ahí un pirulo, también blanco. Como nos gusten en Oviedo, ¿eh? Les coses tieses, para arriba, el pirulo, la banderola. Así se levanta el yeti por les mañanes, con la cosa blanca tiesa para arriba. ¿Y sabéis quién fue el arquitecto? Antón Pirulero, el de la canción. Antón, Antón, Antón Pirulero, na entrada a la Y, nos fiz un pirulo que Pamilú quisiera.